En este módulo 13 hablaremos de la dieta keto y su relación con enfermedad cardiovascular y algunas de las otras enfermedades. Como podemos ver, la dieta keto ha sido ampliamente utilizada en muchísimas enfermedades, entre ellas la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, como enfermedad de Parkinson, incluso cáncer, migrañas, autismo, incluso temas como el acné se han visto beneficiados del uso de la estrategia de la dieta keto. Algunos de los beneficios tienen que ver con una reducción en la inflamación, con una modulación en la replicación celular o el desarrollo de algunas células específicas como el factor neutrófico del cerebro. Vamos a ver el tema de hipertensión y su relación con la dieta keto. Cuando hablamos de hipertensión, vamos a hablar de dos tipos de hipertensión, hipertensión primaria, que también se le llama hipertensión idiopática, porque no se conoce su relación con otras enfermedades, simplemente se desarrolla, que tiene más que ver con un tema genético y la hipertensión secundaria, que es aquella hipertensión que obedece a otras enfermedades. Por ejemplo, cuando tenemos problemas renales, sucede la hipertensión secundaria a la limitación del riñón de eliminar líquidos. Cuando tenemos diabetes, sucede la hipertensión debido a la sobreacumulación de algunos metabolitos de la diabetes dentro de la sangre. Ese tipo de enfermedades pueden verse beneficiadas con el uso de la dieta keto, ya que la dieta keto reduce el peso. Al reducir el peso, mejora la inflamación del cuerpo y a partir de ahí se reduce la presión hipertensión arterial que viene a agravarse con esa inflamación. Así que al utilizar dieta keto, se ha visto y se ha demostrado en algunos de los estudios analizados que se mejora la hipertensión arterial junto con otros factores como esa reducción de peso. Cuando hablamos de otra enfermedad cardíaca como la dislipidemia, diferentes tipos de lípidos tienen relación con grasas y algunos otros con los carbohidratos. Por ejemplo, cuando hablamos del colesterol bueno, el colesterol bueno tiene diferentes factores para tener altos o bajos valores de colesterol. Por ejemplo, factores genéticos influyen en si tienes mucho colesterol bueno o poco colesterol bueno, pero también influye la actividad física. Si sos una persona activa, probablemente vas a ser una persona que tenga un mejor perfil de colesterol bueno que aquella persona sedentaria. Otro tema importante es el consumo de omegas. Si sos una persona que consume omegas en una cantidad adecuada, hablemos de ácidos grasos omega 3 y ácidos grasos omega 6, se ha visto que mejora el perfil de HDL-colesterol o colesterol bueno. En cuanto al colesterol malo o el colesterol LDL conocido, ese colesterol tiene mucho que ver con factores genéticos. Hay personas que desarrollan altos niveles de colesterol LDL a pesar de ser personas activas y a pesar de llevar un estilo de vida saludable. Tienen una influencia genética grande que hace que tengan colesterol malo pese a que a buenos estilos de vida, pero también tiene muchísimo que ver con el consumo de grasas. Un alto consumo de grasas de mala calidad se puede asociar con altos valores de LDL. Cuando hablamos de triglicéridos, los triglicéridos tienen que ver sí con el consumo de grasas, pero también tiene muchísimo que ver con el consumo de azúcares. Cuando abusamos del consumo de carbohidratos simples o azúcares, los valores de triglicéridos tienden a aumentar. ¿Y por qué sucede eso? Porque si nosotros consumimos muchos azúcares simples y nuestro cuerpo no lo necesita, quizás en ese momento no estamos haciendo actividad física y el cuerpo no necesita esa cantidad de azúcares simples. Vamos a ver, nosotros no tenemos una capacidad de almacenar los carbohidratos. Nuestra capacidad de almacenar es solamente de grasas, así que el exceso de azúcares y carbohidratos que consumamos van a entrar a una vía metabólica y se van a convertir en triglicéridos. Es ahí que cuando consumimos muchos carbohidratos, el perfil de los triglicéridos en la sangre aumenta. Así que con dieta keto lo que podemos encontrar es que si sigues una dieta baja en carbohidratos, alta en grasas, los triglicéridos se reducen. ¿Por qué se reducen? Por dos razones. Una de ellas es porque aumentas la oxidación de esos triglicéridos como fuente energética. Y la segunda razón es porque al no tener carbohidratos propicias menos desarrollo de triglicéridos porque no hay energía de más que se tenga que convertir en triglicéridos. Con relación al colesterol LDL y al colesterol total, no existe suficiente evidencia aún que diga que se reduce ese tipo de colesterol al utilizar la dieta keto. Sin embargo, si con dieta keto logras perder peso, sí se ha demostrado que en la pérdida de peso o de grasa corporal se mejoran los perfiles de las lipoproteínas de mala calidad, es decir, de LDL y colesterol total. Por eso es que en algunos estudios encontraremos resultados positivos, quizás secundarios a la pérdida de peso, y en algunos estudios no vamos a encontrar diferencias significativas porque quizás no perdieron tanto peso y no se ha logrado demostrar la relación directa entre LDL y colesterol con dieta keto. diferente que con los triglicéridos que sí se ha demostrado una relación directa. Hemos llegado al final de este módulo, seguimos con el siguiente.